¿Qué es el Partido Popular? Iremos más allá, porque ha empezado usted hablando del artículo 1 de la Constitución. Me llama la atención, nos lo sabemos perfectamente, pero es que usted se ha dejado, no sé si intencionadamente, el apartado 3. Será para no ofender a cierta parte de su Gobierno. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. El apartado 3 del artículo 1, ya que usted ha querido darnos tantas lecciones sobre el texto constitucional. Nosotros, del primer artículo al último, incluidas las disposiciones. Y vayamos a los tres apartados en los que le hacía referencia en la interpelación y a los que tengo que decir que usted no ha contestado con mucho acierto. El primero de ellos es el control del Poder Judicial por parte del Gobierno. Demasiado evidente sacar a relucir cuando no tienen ustedes otro tipo de defensas, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ha quedado demostrado que no está bloqueado para lo que es la renovación de los órganos judiciales. Pero, mire, a mí lo que me llama la atención es que a usted le moleste más un viva al rey que los ataques de Pablo Iglesias a los jueces. Eso es lo que realmente nos preocupa. Y, además, ya que a usted le gusta tanto respetar al constituyente, porque no hay ninguna crisis constituyente, le recordaré esa mayoría cualificada del artículo 122 de la Constitución Española. No será ustedes que no son capaces de llegar a acuerdos, porque ustedes lo que prefieren son los acuerdos con aquellos con los que gobiernan y amparan su mayoría desde la investidura que con nosotros. Esa es la clave. Y, hablando del Consejo General del Poder Judicial, el problema no es el Partido Popular. El problema lo tiene usted en sus compañeros del Consejo de Ministros. Porque es el propio Consejo General del Poder Judicial quien ha tenido que emitir dos comunicados, 23 de abril y 9 de agosto, en relación al vicepresidente segundo. Eso es lo que le tendría que estar usted preocupando. Que la propia bancada del Consejo de Ministros en esa mesa usted se siente con aquel que ofende y que debilita la separación de poderes. Y, en cuanto a la Fiscalía, señor Ministro, ¿qué valoración hace de la reflexión que hoy hacen las instituciones europeas en relación a un nombramiento de la Fiscal General del Estado que no parece muy independiente a instancias europeas? ¿Tiene usted algo que decir a este respecto? El segundo de los aspectos, que tiene que ver con la entrega del Estado de Derecho a Bildu y a los independentistas. Mire, señor Ministro, después de la lección que nos ha querido dar usted sobre el indulto y también sobre los delitos de rebelión y sedición, en primer lugar, aquí lo que nos ha dado usted mismo la clave de todo esto y es que esa reforma es el propio presidente del Gobierno el que la anuncia en el debate de investidura. Y digo yo, ¿por qué lo hace en el debate de investidura? ¿Será porque asumía algún tipo de compromiso con algunos de los partidos que apoyaban en su debate de investidura? Porque en ese tiempo seguro que había muchísimas cosas más importantes para millones de españoles que el delito de sedición y de rebelión. Pero para algunos de los diputados que tenían que votar aquí era muy importante el delito de sedición y de rebelión. Esa es la clave de que en este momento político, en el que ustedes dicen que están centrados en luchar contra la pandemia y la crisis económica, estén centrando sus esfuerzos en la reforma del Código Penal, en dos delitos de sedición y de rebelión, de los cuales usted nos ha hablado de muchísimos países. Pero dígame usted, en todos esos países, si hay algún político que esté en estos momentos en sus cárceles cumpliendo condena por un delito de sedición o de rebelión. Ninguno. Solo en este país. Y mientras están en las cárceles, ustedes están reformando ese articulado en el Código Penal. Y los momentos en política importan. Y ustedes lo hacen en este momento porque responde a un compromiso político. Y no está oculto porque aparece perfectamente reflejado en el acuerdo para la creación de una mesa entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat cuando hablan de superar la judicialización del mismo. Estas son las claves. Y los españoles no son tan tontos como para no darse cuenta de lo que aquí está pasando. Así que nos parecen muy bien sus lecciones de derecho comparado. Pero no nos compare con otros países porque solo en este país está ocurriendo que hay presos en las cárceles cumpliendo condena por sedición y rebelión mientras el Gobierno está reformando esos artículos del Código Penal que tendrán un efecto retroactivo sobre sus condenas. Y este es el único país que tiene además huidos a políticos que también están afectados por esta causa y todavía no han comparecido en sede judicial. Es en eso en lo que usted se tendría que estar centrando y no reformar en el Código Penal para que le salga más barato las conductas que han llevado a cabo. Por otro lado, señor ministro, y en base a la convivencia, esta no es una cuestión solo del Partido Popular. Es que usted cree que a nosotros hemos visto algo raro y es fruto de nuestra imaginación. Pero es que lo que está pasando en este país es lo que están provocando ustedes. Si no, alguien tan poco sospechoso de ser del Partido Popular como Felipe González no estaría cuestionando y criticando la negociación presupuestaria que ustedes están llevando. ¿No será que ustedes acaban de abandonar todos los principios y también el compromiso ético del Partido Socialista? Yo creo que es ahí donde están las claves de esa convivencia que ustedes están vulnerando. Porque, señor ministro, habla usted de acuerdos y habla usted de la necesidad de seguir avanzando. Usted sabe perfectamente que con este partido se llegan a acuerdos. La semana pasada, sin ir más lejos, en sede parlamentaria y en relación a leyes que usted ha instado. Ahí, cuando se trate de ese tipo de acuerdos, estará el Partido Popular. Pero lo que no va a estar en el Partido Popular es en esa operación en la que ustedes están llevando a cabo. Y, además, le diré una cosa. Señora Gamarra, tiene que terminar, por favor. En relación a poner en cuestión la monarquía parlamentaria. Usted nos acaba de acusar a nosotros, al Partido Popular, de poner en cuestión la monarquía parlamentaria. Y yo le pregunto qué opinión le merecen las reflexiones y las afirmaciones que han hecho en relación a la monarquía parlamentaria tres compañeros suyos de Consejo de Ministros. El señor Iglesias, el señor Castells y el señor Garzón. Porque, de Garzón a Garzón, aquí lo que está pasando es que se vulnera constantemente el orden constitucional. Y, por último, señora Gamarra, tiene que terminar, por favor. Las interpelaciones tienen un tiempo tasado. Señor ministro, espero simplemente que en este último turno nos conteste a todas estas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gamarra. Gracias. 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 Gracias.